Dios, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Demos gracias a Dios por la palabra. Gloria a Jesús, amante Padre Cristo que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu palabra que han sido leídas. En este momento Padre Celestial te pedimos que seas tú trayendo una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo para cada uno de aquellos amigos que aún no te conocen, para cada uno de aquellos que están en este lugar y que no te conocen, que aún no han dado el paso de decisión de aceptarte como su único y suficiente Salvador. Sé tu Padre amado trayendo esa palabra que cambie sus corazones, que los renueve, aleluya, gloria a Dios, y que les haga tomar la decisión de venir a tus pies. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, pero pueden continuar alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Querido amigo, en esta noche yo quiero decirte que Dios ha traído una palabra para ti, una palabra especial. Tú que estás pasando por momentos de dificultad, aleluya, tú quizás que tienes un gran problema, yo quiero decirte que hoy yo quiero hablarte bajo el tema y que aún hay una oportunidad para ti, aún hay una oportunidad para ti, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Y en esta noche yo quiero hacer una semejanza de la vida de aquel que no conoce a Dios con esta preciosa lectura que nos habla en San Marcos capítulo 10 del versículo 46 en adelante. Dice la palabra de Dios, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo era un ciego, aleluya. La Biblia no especifica si él no tenía familia. La Biblia no me habla a mí si él vivía solo, aleluya. La Biblia solamente me habla de que él estaba sentado junto al camino y mendigando. Así están cada una de las personas que no conocen al Señor. Así están cada una de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Mendigando amor, mendigando paz, mendigando por una palabra que le traiga sosiego, por una palabra que le traiga paz a su vida, por una palabra que le traiga tranquilidad en medio de su problema. Porque a veces miran a la derecha y miran a la izquierda y no hay una solución para su vida. Y se encuentran atados y se encuentran perdidos. Pero es porque están junto al camino mendigando. Porque aún no tienen el que lo da todo. Aleluya, gloria a Dios. Y quizás al igual que Bartimeo tú estás en el camino mendigando amor. Pero yo quiero decirte, aleluya, quizás tú me digas, no, yo tengo amor. Yo tengo una familia. Pero es imposible que tú tengas amor si no tienes a Cristo. Porque es que Cristo es amor. El verdadero amor solamente lo tiene aquel que conoce al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo la palabra. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay personas que reconocen su estatus. Que reconocen la necesidad que tienen. Que reconocen el problema que tienen. Y que necesitan tocar fondos. Aleluya. Hay personas que necesitan verse padeciendo de cáncer. Hay personas que necesitan verse padeciendo de sida. Hay personas que necesitan verse en una cama de hospital. Hay personas que necesitan verse en una cárcel. Para poder recurrir a la palabra de Dios. Para poder ir a los pies del Señor. Solamente en esta circunstancia comienzan a buscar de Dios. Solamente cuando se ven atados, aleluya, comienzan a buscar de Dios. Pero no todos. Hay un público. Hay un grupo. Hay un grupo de personas. Que necesitan tocar fondos en sus vidas. Para poder venir a los pies de Jesús. Pero hay otro grupo de personas. Que reconocen que Él es Dios. Y que no necesitan tener una dificultad. Para venir delante de Él. Aleluya. Pero reconocen que la única salvación para su vida. Está en Jesús. Que la única salvación. Está en las manos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto mismo reconoció Bartimeo. Cuando estaba junto al camino. Él oyó que venía Jesús. Y Él dijo. Hay una salvación para mí. Yo que estoy mendigando. Yo que soy ciego. Yo que paso tanto trabajo. Yo que tengo tantos problemas. Yo que tengo tanta dificultad. Ahí viene el que lo resuelve todo. Ahí viene el que puede sanarme. Ahí viene el que puede salvarme. Ahí viene el que puede darme paz. Ahí viene el que puede darme amor. Ahí viene el que puede darme libertad. Hay una oportunidad para mí en este momento. Hay una oportunidad para mí. Y hay muchas personas que comienzan a querer impedir. De que Él pueda llamar al Señor. Quizás tú tienes la necesidad. Quizás tú tienes el deseo. Quizás tú quieres venir a los pies de Dios. Pero hay personas que te han dicho. Es que tú eres muy joven. Es que aún no. Es que tú te estás volviendo loco. Pero cómo es posible. Que tú vas a aceptar al Señor. Eso es para locos. Aleluya. Pero Bartimeo fue inteligente. Aleluya. Él sabía que la sanidad. Oye que la oportunidad de su vida estaba pasando por frente. Oye amigo. Yo quiero que tú también reconozcas. Que hay una oportunidad para ti en este momento. Tú no sabes si tú. Oye mañana amanezcas muerto. Tú no sabes cuál es tu situación. Nosotros sabemos el día que nacemos. Pero no sabemos el día que vamos a perecer. Y hay una oportunidad para ti hoy. Hoy Jesús está aquí. Hoy Jesús está pasando por aquí. Para sanar tu ceguera espiritual. Para traer solución a tu vida. Para traer sanidad. Para traer libertad. Para traer amor. Para traer paz. Para traer esa palabra que tú necesitas. Que revuelva tu vida. Aleluya. Solamente está en Jesús. Y Él está pasando en este lugar. Aleluya. Tú puedes levantar tu mano como Bartimeo. Corriendo. Sabiendo de que el tiempo está cerca. El tiempo del fin está cerca. De que no sabemos cuándo vamos a partir. De que no sabemos el día que el Señor viene. De que no sabemos lo que nos depara el futuro. Hay tantas cosas que están pasando hoy en día. Y muchas veces no entendemos. Aleluya. Muchas veces no entiendes. Porque tienes una ceguera espiritual. Pero todo lo que está pasando. Es porque Cristo viene. Y quizás tú dices. Pero cuántos feminicidios. Pero cuántos homicidios. Pero cuántas. Oye. Cuántas. Una ola tan grande. Delincuencia. Y yo sé que es lo que está pasando. No solamente en República Dominicana. Sino a nivel mundial. Lo que está pasando. Es que Cristo viene pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Tú no sabes si Dios ha permitido. Que tú escuches estas palabras en esta noche. Porque hasta hoy. Es tu día. Aleluya. Gloria a Dios. Mira. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús está pasando por aquí. Es necesario que al igual que Bartimeo. Tú levantes tus manos. Y tú puedas aprovechar la oportunidad. De que Dios. Oye. Está trayendo una palabra a tu vida. Y esté en este lugar. Para darte salvación. Bartimeo. Oyendo que Jesús de Nazareno. Estaba en aquel lugar. Aleluya. Él sabía que estaba ahí. Pasando la oportunidad de su vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Entonces. Jesús deteniéndose. Mandó a llamarle. Y llamaron al ciego. Diciéndole. Ten confianza. Levántate. Te llama. Él entonces. Arrojando su capa. Se levantó. Y vino a Jesús. Hay muchas personas. Que no quieren venir a Jesús. Porque no quieren dejar su capa. Hay muchas personas. Que no quieren venir a Jesús. Porque están pensando. En que no. Es que no. Es que yo no estoy de acuerdo. Con esa moda que ellos usan. Yo no quiero usar esa ropa. Hay mucha gente. Que dicen. Es que el negocio. Que yo tengo. Me impide. Que yo pueda servir al Señor. Hay mucha gente. Que están pensando. En sus beneficios. Hay mucha gente. Que están pensando. Solamente. En el bienestar. Económico. Hay mucha gente. Que solamente. Están pensando. En la música. En la moda. En lo que pasa. En lo que va. Y viene. Aleluya. Pero no en lo eterno. Déjame decirte. Que eso se va. Mira. Bartimeo. Soltó su capa. Porque él reconocía. Que esa capa. Le impedía. Poder llegar rápido. A los pies del maestro. Es necesario. Que tú sueltes tu capa. Es necesario. Que tú sueltes. Lo que oye. Lo que te impide. Poder venir al Señor. O si no puede. Mira. El Señor te ayuda. El Señor te ayuda. El Señor te ayuda. Solamente. Tienes que venir. A los pies del Señor. Y él te da la fuerza. Él te da la fortaleza. Para comenzar. A caminar. En sus caminos. Gloria a Jesús. Aleluya. Respondiendo. Jesús le dijo. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo. Maestro. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo. Vete. Tu fe. Te ha salvado. ¿Sabes por qué? Su fe le salvó. Porque él reconoció. Que Jesús. Tenía la solución. A su vida. Que Jesús. Tenía la solución. A su vida. Por eso. Yo quiero decirte. Querido amigo. Mira. Que no había oportunidad. Para nosotros. No había una oportunidad. Para ti. No había una oportunidad. Para mí. De poder tener acceso. Al reino de los cielos. Dice su palabra. Que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. La salvación. Solamente era para Israel. La salvación. Solamente era para el pueblo de Dios. Pero por su gracia. Por su gracia. Él nos ha dado una oportunidad. Y dice. A todos los que le reciben. A todos los que creen en su nombre. A todos los que levantan sus manos. Y le siguen. A todo aquel que le declara como Dios y Señor. A todo el que le sirve. Le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No somos hijos directamente. Sino hijos adoptivos. Aleluya. Porque no somos del pueblo de Israel. Pero la gracia nos ha alcanzado. Aleluya. Y somos el Israel espiritual. Aquel que sirve a Dios. Hay personas que no le gusta escuchar esto. Aleluya. No le gusta escuchar que solamente aquellos. Que reciben al Señor. Tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos dicen. Dios me creó. Yo también soy hijo de Dios. Dios. Aquel que no recibe al Señor. Solamente es creación de Dios. Pero si tú quieres ser hijos de Dios. Solamente tienes que llamarle. Aleluya. Buscarle y aceptarle. Como dice su palabra. A los que le reciben. A los que creen en su nombre. No había una oportunidad para ti. No había una oportunidad para mí. Pero Jesucristo. Oye. Se hizo hombre. Y vino a este mundo. Y murió en la cruz del Calvario. Por tus pecados. Y por mis pecados. No somos merecedores. De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No somos merecedores de ello. Pero por amor. Por su gracia. Te ha alcanzado a ti. Me ha alcanzado a mí. Para que hoy solamente. Nosotros recibiendo. Y creciendo en Él. Podamos tener la salvación. Y la vida eterna. Por eso te digo. Todavía hay una oportunidad para ti. Aleluya. Porque tú que todavía no has recibido al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche. Dios te brinda la oportunidad. De poder servirle. De poder entregar su vida a Él. De poder entregar tu corazón a Él. Aleluya. O es que tú estás esperando. Una circunstancia que te haga tocar fondo. Es que tú estás esperando. Poder estar en la cárcel. Para reconocer de que Él es Dios. Es que tú estás esperando. Que puedas estar postrado. Para poder venir delante de los pies del Señor. Es mejor venir de buena voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Y no esperar esos momentos difíciles. Aleluya. Gloria a Dios. A los suyos vino. Pero los suyos. Pero los suyos no les recibieron. Más a todos los que les reciben. Oye. Los que les reciben. Los que creen en su nombre. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú, querido amigo, quieres ser hijo de Dios. Quieres pasar de ser criatura. Aleluya. Quieres pasar de ser creación de Dios. A ser hijo de Dios. Hoy tú tienes la oportunidad. Solamente recibiendo su santo y bendito nombre. Aleluya. Que Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.